Afirmó que el déficit de los policías no debe ser un tema preocupante, siempre y cuando se disponga a reforzar el tema de la calidad brindada por los efectivos del orden. Dicha propuesta fue presentada por el exalcalde de Bogotá, Colombia, minutos después de su llegada a Trujillo. Todavía se van a ver como pocos, pero si los llevamos a las mejores universidades de la ciudad y los preparamos en temas como Código de Policía, Derechos Humanos, Plan de Desarrollo de la Ciudad y sobre todo comunicación y creatividad, los policías mismos reconocerán, y pasó eso en Bogotá con 3.600, reconocerán que esto los mejora. Antana Moukous, exalcalde de Bogotá, llegó a nuestra ciudad para participar del espacio dedicado a las conferencias internacionales, experiencias municipales en desarrollo humano, modernización y simplificación administrativa, ello como parte de las actividades por el aniversario de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE. La vida no es infinita, entonces toca escoger dónde. Una buena labor de alcance decide tomar riesgos. Entonces, ¿dónde logra uno animar al alcalde para que tome ciertos riesgos? Al alcalde de México le recomendamos, por ejemplo, bañarse en una ducha en el zona, en la plaza central del Distrito Federal de México, midiendo centímetro cúbico a centímetro cúbico el D'Amor, quizá demostrar que en vez de gastar 80 litros o 120 litros podía bañarse con unos pocos litros. Su equipo de imagen dijo no, 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 han de correr riesgos. Así también, Moukous felicitó la creación del servicio policial voluntario, mediante el cual el ciudadano podrá conocer mejor la realidad del país y el trabajo policial para combatir la delincuencia. Como se sabe, este servicio fue aprobado por el Ejecutivo el último jueves. A través de la medida se busca que ciudadanos sean incorporados en las tareas administrativas de las comisarías, con el propósito de contar con más efectivos en las calles. El político, filósofo y matemático colombiano fue alcalde de Bogotá en dos periodos, años en los que trabajó fuertemente por la seguridad urbana y la reducción de muertes violentas.